Soy su trovador Letfala y os contaré la más especial historia de aquel hombre que descendió de lo más alto y bajó a salvar a todo Tanry luchó contra dragones, destruyó hechiceras y brujos y salvó damiselas por supuesto esta historia es nada más ni nada menos que del sangre de dragón Tobakkin, Tobakkin, hey, hey Tobakkin, 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 hey, hey Tobakkin, 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 hey, hey Tobakkin, Tobakkin, Tobakkin Así como escuchaste, yo soy el sangre de dragón lo más duro que ha salido en Tanry Nadie puede pararme o aniquilarme, muchos han caído intentando matarme Así que ten miedo si eres mi enemigo, porque con mi vida yo defiendo lo que digo Manejo las hachas, hechizos, espadas, los gritos así que no te metas conmigo Hey, Tobakkin, 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 hey, hey Tobakkin, 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 hey, hey Tobakkin, 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 hey, hey Tobakkin, Tobakkin, Tobakkin Adahedra, dragones, abominaciones, también bandidos, yo sé lo que digo Todos se enfrentaron conmigo, pero cayeron destruidos bajo mi filo En nombre de Talos yo mato dragones, en nombre de Akantosh y otros dioses Vago por Skyrim, este es mi camino, mi nombre se escucha de aquí hasta el Oblivion Tobaquink, Tobakkin, Tobakkin, hey, hey Tobaquink, Tobakkin, Tobakkin, hey, hey Lobaquink, Tobakkin, Tobakkin, hey, hey Ahí viene el sangre de dragón ¡Ay! ¡Viene el sangre de dragón! ¡Lós... ¡Lós!